Música Estamos en este espacio pidiendo que el Estado a través de esta nueva Constitución pueda ser garante de los derechos culturales. Creemos que se necesita no solo el derecho al acceso a la cultura, también un derecho a ejercer la cultura. En este momento lo que está ocurriendo en la Convención es una etapa provisoria en la cual se han definido una serie de comisiones que van a permitir que la comisión se eche a andar. Instalación, reglamento, en todo el universo. Y hay una comisión que se llama reglamento, que es como la que está llevándola al fondo, ¿cierto? Pero ya ahí se está empezando a conversar de las comisiones permanentes, o sea, de los temas que se van a tocar como Convención Constitucional. Y por ahí nos contaron que cultura estaría quedando como una subcomisión. Y eso no lo queremos. El mundo de la cultura no le conviene. Nosotros necesitamos que seamos una comisión específica, autónoma, independiente de las otras. No a social o plurinacional, no a social o pluricultural, sino que como cultura, ¿cierto? Esto era el sentido de esta actividad, que llegáramos acá, entregarle Liza a Loncón, fue genial que ya saliera, que saliera Baza, entregarle esto y dejarlo establecido. La próxima vez va a ser ya el momento en que necesitemos que se apruebe esto, que exista esta comisión. Y de ahí ya empezar a instalar todos los temas que tenemos que instalar. Pero ya teniendo una comisión, se abre la puerta para eso. ¡Inclusión social y no hay cultura!